Para esta preparación de envueltos voy a utilizar una taza de harina precocida, voy a utilizar de esta marca, ustedes pueden utilizar la harina precocida que prefieran. Aquí tengo dos mazorcas o maíz tierno desgranado, lo voy a licuar, la mazorca la licúo sin agua. En un recipiente coloqué una taza de harina precocida, voy a agregarle el maíz o mazorca tierno que ya lo molí, un poquito de sal, esto es menos de media cucharadita, es muy poquito. Agrego dos cucharadas de azúcar, de todas formas esto al revolverlo se prueba como nos ha quedado de azúcar. Como nos queda todavía una masa seca, voy a agregarle poco a poco un poquito de agua. Que nos quede una masa blanda, para que los envueltos no nos vean a quedar demasiado duros. La masa nos debe quedar más blanda que cuando hacemos arepas. Voy a colocarle dos cucharadas de mantequilla. Los ameros, para envolverlos envueltos, tienen que ir bien lavados. Y luego voy a comenzar pues a armarlos. Les voy a colocar un pedazo de queso, un trocito de queso o cuajada. Y un trocito de bocadillo. Con una cuchara pues los tratamos acá de tapar. Que no se nos salga el queso. Y luego los vamos a envolver. De esta manera. En una olla, en unas dos o tres tazas de agua, no tiene que ser mucha, porque ellos se van a cocinar casi al vapor. Voy a colocar las cascaritas o los ameros de la mazorca. Como una especie de camita. Dejo que el agua suelte el hervor para comenzar a colocarlos envueltos. Voy a bajarle el fuego y voy a cocinarlos a fuego medio. Procuro que acá en el centro dejo ese espacio. Para que los envueltos de arriba se nos vayan cocinando al vapor. O si se seca mucho el agua, les podemos ir colocando un poquito. De esta cantidad de ingredientes me salieron diez envueltos. Bueno, ahora por encima les voy a colocar más cascaritas o ameros. Para que los de arriba se vayan cocinando también más rápido. Los tapo y los dejo por media hora que se cocinen. Ya quedaron listos nuestros envueltos de mazorca y harina precocida. Estos envueltos los podemos acompañar con chocolate o con café con leche. Es una receta muy deliciosa, muy caseros. Muchas gracias por suscribirse al canal y muchas gracias por ver este video. Chau.